Los mellizos Fernández tenían un negocio de antigüedades en el epicentro geográfico de Buenos Aires, en un barrio donde convivían los que resistían en la periferia y los que aspiraban al centro. A metros del edificio del antiguo mercado de Abasto, evidencia de un planeamiento estratégico donde en otras épocas coexistieron camiones, carros y caballos que partían hacia los cuatro puntos cardinales. Habían elegido las zonas seguros de encontrar aún restos y rastros de una época de abundancia característica de clase media inmigrante. Los hermanos, herederos de taumaturgia gitanas de ancestros de Medio Oriente, habían logrado reproducir en su local cierto ambiente hechizante, donde objetos, muebles y curiosidades adquiridos en la zona a cambio de dinero, eran expuestos con la música que fue el sello de toda una época de oro, el tango. Una atracción irresistible no sólo para potenciales vendedores y compradores, sino también para los personajes que no querían abandonar al barrio empujado con urgencia hacia la modernidad. A poco de inaugurar, uno de esos personajes se detuvo frente a la vidriera del negocio. Contempló el escaparate y dio la impresión de que recuperaba sus recuerdos por efecto de la puesta en escena de los comerciantes. El doctor resultó un personaje tan simpático como querible, a quien los hermanos decidieron hacer un espacio en la cotidianeidad del negocio. A partir de entonces, como una liturgia a cierta hora de la tarde, compraban facturas, ponían la pava para el mate y recibían a quien por un par de horas se convertía en el alma mater del local. El doctor, por puro placer, ofrecía anécdota de otras épocas, bailes con orquestas en vivo, hazañas judiciales y trapizondas de funcionario gubernamental, con estilo tan pintoresco que lo hacía fiel retrato del arquetipo porteño, para deleite de los hermanos y de cualquiera que pasara por el local. Por su lado, el doctor se beneficiaba con una situación de privilegio, estar en primera fila cuando llegaban al negocio tesoros rescatados en el barrio, convirtiendo así de a poco en uno de los principales clientes. Los Fernández correspondieron a eso con rebajas y atenciones y también con afecto. Alternadamente, acudieron a él con cuitas y pleitos que el doctor solucionó con sabiduría profesional y vasta experiencia de vida. Con el paso del tiempo, la salud del entrañable personaje fue desmejorando, haciendo que sus visitas se hicieran esporádicas debido al confinamiento médico. Hasta que finalmente un día la esposa del doctor llamó para comunicar su fallecimiento e invitarlos al entierro. Un gesto con el que la mujer correspondía al cariño que circulaba entre aquellos hombres. Tiempo después, cierta tarde, los mellizos vieron apoyarse en la vidriera a un personaje que hacía sombra con su mano para mirar adentro. Alguien con un traje distintivo que los Fernández sabían reconocer. Mientras uno de los hermanos se acercó con la invitación, adelante doctor, el otro se dispuso a completar el ritual poniendo la pava y saliendo a comprar unas facturas. El personaje accedió fascinado y parecía revivir a medida que sus ojos recorrían los objetos estratégicamente acomodados. En el hermano que había quedado en el local pudo apreciarse un gesto milenario que el visitante no alcanzó a percibir. Solo escuchó la voz amable diciéndole, mire tranquilo, mi socio ya viene. ¿Le gusta el mate?